¿Qué? ¿Te ha gustado el vídeo de la ruta o no, señores? Eso es una ruta en condiciones. Y no los más marrachada es a que se hay alguno por el parquecito dando huerta con el perrito en la cestita y el timbrecito en el manilla. Señores, para practicar de verdad el mountain bike hay que irse a la sierra, al Real de la Jara y Santa Olalla y hacerlo en condiciones en la dehesa. Y Shurri, no te lo puedes perder, cuarto memorial José Luis Alonso. Te lo recuerdo, 20 de octubre en el Real de la Jara. Pues entonces, va por ustedes, disfruta de la monta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!